Y que me decido unir al party señores, esta vez hay un gameplay de Black Ops 2 en el modo teatro. Les decía que me decía unir al party porque entré a esta partida empezada aquí a este jueguito que es el VODOS de Wii U, que es en el modo de Domination, entré ahí haciendo un desmadre y estaban a ver el pinche desmadre que hice y yo dije a la verga putos, llegó el pinche renegado a chingar su madre y pum y triple kill con el C4 a la verga y otro y otros dos ahí, bam, bam, bam y vamonos a la verga, que esto se pone cachondo. Y dije Lighten Strike, pues vaya que de aquel lado, bum, 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 te llamabas Marta, cinco cabrones o cuatro cabrones, no sea, verga, bam, caí, están cayendo todos y bum, bam, toma, chango, tú, banana. Y pues comentando un poco sobre la partida de este que es Domination, la verdad también el Domination de aquí de Black Ops 2 casi no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Por el modo que sé como de dos rondas que se acaba, son tres, cinco minutos para cada ronda y te cambian de lugar y no sé, a mí como que no me gusta, como que le quita un poco de fluidez al juego. A la partida y como que, no sé, yo vengo acostumbrado a que es un solo round o diez minutos, no, no diez minutos, el que llega a los 200 gana la chingada, aunque muchas veces se ha tirado mucho el campeón, eso es así, pero pues, verga, en eso consiste Domination, en capturar una bandera y protegerla, ¿no? Aunque pues ya si eran cabrones, pues vamos a dominar, a dominar, a aplicar como se llama el modo de juego, Domination, pues vamos a dominar, vamos a Domination. Aquí con mis killstreak que traía que era, es el Coater UAV, el Lightning Strike y el Orbital, que es el Orbital, les había dicho que es un killstreak muy bueno para usar, la mayoría no trae gosh y pues es muy, muy bueno, te sirve de mucho. Ya me acordé que les había hablado sobre el Orbital en el video que subí en el otro canal, en el canal de clan Mercenarios, ahí también, pues si quieren pasar por aquel lado que también subo videos de Black Ops 2, aunque ahorita no he subido muy seguido, he estado ocupado con el Monster Hunter, tampoco he jugado mucho del Black Ops 2 ahorita, y pues, pues allá, es sin la vuelta, por allá también está el videito nuevo por aquel lado, aunque también voy a estar trayendo ya más seguido Black Ops 2, para estar dando Black Ops 2 y Monster Hunter 3 Ultimate, a ver si puedo subir también juegos retros, ya saben que yo empecé con juegos retros, con Super Nintendo, en Nintendo, el primer Nintendo y demás, ¿verdad? Voy a estar variando ya un poquito más el canal, y pues ahí chequen todo el desmadre que trae el renegado, te parece, por su canal, de tu zona gamer, que también ando participando por allá, que subió un gameplay también por aquel lado, Y, pues, a la verga, ¿no? A la verga del mundo, dije yo aquí, no me han matado, voy por la MOA, pero pues ni pedo, en esas partidas son donde, digo, a la verga, porque pito, no me puse los perros, porque no me puse los killstreaks más altos, chingada madre, que palicia estoy dando, pero pues, ni modo, ¿verdad? Aquí lo malo de Black Ops 2 es que a mí no me gusta tampoco de los Scorsese, que nomás puedes elegir uno, y ese uno son para todas las clases, estaría bien mejor que pusieras uno para cada clase, estaría mucho mejor, porque a veces no te da tiempo de andar cambiando, te quedas pensando, ¿cuál elijo, cuál elijo? Y no, no te da tiempo de cambiarlo, ¿no? Y me chingó un imbécil con la shotgun y, pues, a la verga, ya, se acabó mi super racha, que iba por la MOA, y ni modo, ¿verdad? Que se iba a acabar la primera ronda que les decía que, ah, no me gusta eso que sea por rondas, pero pues bueno, ¿verdad? Aunque también tiene un punto límite, ¿no? Tiene punto límite de 200, pero pues bueno, así es esto, así lo pusieron, creo que es para que sea más competitivo, no sé, no, creo que es eso, aquí, pues, estoy jugando con el Wimbo, ya digo que agarré más. Agarré más, le agarré más modo al pinche Wimbo, y en mi cuarto es más fácil, eh, matar ahí con el Wimbo, y juego mucho mejor con el Wimbo en mi cuarto. Iba que 17-1, iba en la primera ronda. Ay, tardaba en esa segunda ronda porque estaba viendo la killcam y, pues, a la verga, no, a la verga del mundo. Lo malo es que no hay muchos jugadores en Domination, bueno, creo que es donde hay más, en Demolition, en Headquarters, en Hardpoint, no hay ni madres de gente, vale pito eso. Domination de ahí un poquito más, pero el problema es que la mayoría va con party y son clanes, y si vas tú solo, pues, al rato te guacho, ¿no? Te sacan de hasta lo que no, ¿no? Te sacan así, te sacan la MOAP y la nuclear y todo el desmadre. Eso es lo malo, ¿verdad? De, del Domination aquí. La mayoría va en party y, pues, si vas tú solo, pues, te truenan, te truenan el, el chiquito. Pero, pues, a veces toca buena partida y, como es también que yo dije, ah, voy a entrar a la verga. Aunque esta es, es Grun War, no es Domination, Domination normal, es Grun War donde son nueve contra nueve. Por eso es que te ven un chingo de cabrones ahí, es un amontonadero en el, en todo el mapa. Andas ahí todo amontonado, matando por donde sea, te salen por donde sea y, pues, se pone buen el Grun War. También la mayoría van clanes ahí, van, tienen party de, como de mil cabrones y, pues, ahí van, se echan sus, sus buenos, buenos desmadres. Ahí otra llega a esta arma que la verdad no sé con ni cómo se llama, en la verdad no me siento los nombres de las armas nomás. Yo juego y pongo una y a la verga, a matar, ¿no? Mames la M-Especialidad y no sé otra. Y, pues, así es, así es esto, ¿verdad? Que voy a diez a la verga, dije, soy una, una pinche bestia. Aunque no crean que también nada más, soy una verga jugando, ¿verdad? Subo los videos donde me daba bien, no, no los que me dan mal. Un día voy a subir, pues, bueno, ya vieron ustedes, han visto unos en vivo, los que han, eh, visto los videos de Black Ops 2 ahí en el canal de Teclar Mercenarios. Han visto los primeros gameplays en vivo, no me fue muy bien, no me fue acá, pinche, pinche cabronsísimo, ¿no? No, nada. Algo así normalito. Y este gameplay me gustó un chingo porque entré a la partida así empezada y hice una masacre acá chingona. Triple skill por aquí, triple skill por allá. Orbital por aquí, Orbital por allá. Y desmadre, ¿verdad? La verdad que me la rifé. Pero bueno, gente, espero les estén gustando los videos, videos de Renegados. Si te están gustando, pues suscríbete aquí al canal, comenta, ¿qué te parece aquel Domination en Black Ops 2? Entonces, ¿te gusta, no te gusta? Haces buena masacre, ¿no te haces buena masacre? O no sé, ¿verdad? Pásate por el canal allá también de Teclar Mercenarios. Al canal de Tuzuna Gamer que también, ya están subiendo videos también por allá. Y pues, por todos lados, ¿verdad? Chinguen a su madre, todos. Y ahora, ¡pum, pum, 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 pam! El Renegados se desmadren que lo matan ya ahí, valió pito, ¿verdad? Jajaja. Tiramos el Coutry, yo ahí vi a la chingada. Y así es esto, ¿no? Según el modo teatro con el Weemon, está medio, medio loco, ¿no? Que está, está medio defectuoso, pero yo lo veo más o menos, no lo veo tan defectuoso, ¿verdad? Bueno, espero que les haya gustado el video. Y pues nos vemos en el próximo video del Renegado. Saludos, gente. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!